Hola amigos, estamos en el 03 Kandu Después de 3 horas subiendo, escalando a la madrugada Bueno, empezamos a escalar a las 12 y terminamos llegando a la cima a las 3 ¿Cuánto llamas compañera? Dicela ¿Cómo estás? Ezequiel ¿Cómo? Ezequiel, yo ¿Ezequiel? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Me rano la historia de este 03 Kandu, Rocio Recomendadísimo Recomendadísimo ¿Qué tal la subida? Estoy subiendo, boludo Sufrí cada una de las estaciones El sueño de mi vida era una mierda Ah, contáramos tus sueños ¿Qué sueños tenías, tío? ¿Qué perdió hoy? Escalar una montaña ¿Qué tal la escalada a la montaña? No era la manera No, era mi visión Lo imaginé de otra forma Lo imaginé de otra forma ¿Me invitaste? No, el sueño de la montaña ¿No estás, tío? Estoy tan echado ¿Cuántas estaciones? 15 15 Impresionante el viento, ¿no ves? ¿Sabes lo que es estar en la parte más alta del Paraguay y no ver un huevo? Atendí que cantudo Pero no podemos ver nada, pero no vemos nada Se fue Se ve niebla y más niebla ¿Cómo será hacia abajo? Vamos a buscar en Google El sabor no parece que vamos a ver Vamos a ver ¿Puedes estudiar acá? Vamos a salir con Photoshop al fondo Poner una cara de felicidad Wow por si es así Thank you Tratar de ir ¡Gracias! 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 Por ahí ya ¿Vas a dormir? Afuera a dormir No me interesaba, vamos en el camping ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal las 15 estaciones los dio? ¡Gracias! 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 De acá tomamos agua De acá tomamos agua Ahora viene la parte más difícil Es que no puedes meter en tu mochila, Michelle. Que lindo, ¿verdad? 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 ¡Gracias!